¡Hola chicos! ¿Cómo han estado? ¡Qué lindo volver a vernos! Y hoy les vamos a presentar la creadora de la Bruja Winnie. Ella es Valery Thomas y quien hace los geniales dibujos es Corky Paul. ¿Escuchamos a Adriana? La Bruja Winnie vivía en una casa negra en el bosque. La casa era negra por fuera y negra por dentro. El piso era negro, las sillas eran negras, la cama era negra y tenía sábanas negras y mantas negras. Hasta el cuarto de baño era negro. Winnie vivía en su casa negra con su gato, Gilbur. El gato también era negro y así empezaron los problemas. Cuando Gilbur se sentaba en una silla con los ojos abiertos, Winnie podía verlo. Podía al menos darle los ojos. Pero cuando Gilbur cerraba los ojos y se dormía, Winnie ya no podía verlo. Y entonces se le sentaba encima. Cuando Gilbur se tumbaba en el piso con los ojos abiertos, Winnie podía verlo. Podía al menos verle los ojos. Pero cuando Gilbur cerraba los ojos y se dormía, Winnie ya no podía verlo. Y entonces tropezaba con él. Un día después de una horrible caída, Winnie decidió que tenía que buscar una solución. Tomó su varita mágica, la agitó una vez y... ¡Abra cadabra! Ahora Gilbur ya no era un gato negro. Era verde brillante. Ahora, cuando Gilbur dormía en una silla, Winnie lo veía. Cuando Gilbur dormía en el piso, Winnie lo veía. Y también lo veía cuando se dormía en la cama. Pero Gilbur no tenía permiso para dormir en la cama. Así que Winnie lo sacó fuera. Fuera, al jardín con las plantas. Winnie salió corriendo de la casa, tropezó con Gilbur, dio un triple salto mortal y cayó en el rosal. Pero cuando Gilbur se metió entre las plantas, Winnie no podía verlo. Ni siquiera cuando tenía los ojos abiertos de par en par. Esta vez, Winnie estaba furiosa. Tomó su varita mágica, la agitó cinco veces y... ¡Abra cadabra! Ahora Gilbur tenía la cabeza roja, el cuerpo amarillo, la cola rosa, los bigotes azules y las cuatro patas de color violeta. Pero sus ojos seguían siendo verdes. Ahora Winnie podía ver a Gilbur cuando se sentaba en la silla, cuando se tumbaba en el piso, cuando andaba por el jardín. Gilbur trepó lo más alto del árbol, lo más alto para esconderse. Gilbur tenía un aspecto ridículo y él lo sabía. Hasta los pájaros se burlaban de él. Gilbur estaba muy triste. Se quedó en lo alto del árbol todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, Gilbur seguía subido al árbol. Winnie estaba preocupada. Quería a Gilbur y no soportaba que estuviera tan triste. Entonces Winnie tuvo una idea. Agitó su varita mágica y... ¡Abra cadabra! Gilbur volvió a ser negro. Entonces bajó del árbol ronroneando. Luego Winnie agitó su varita una vez y otra y otra. Ahora, en vez de ser negra, su casa era amarilla, con el techo rojo y la puerta roja. Las sillas eran blancas, el piso era verde con flores rosas. La cama era azul, con sábanas rosas y blancas y las mantas rosas. Y ahora Winnie puede ver siempre a Gilbur, esté donde esté. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Me encanta la bruja Winnie. Siempre tiene muchísimas aventuras para mostrarnos. La verdad me encantó el cuento a Adri, seguro que a nuestros amiguitos también. Ahora nos despedimos hasta el próximo cuento. ¡Chau chicos!